¿Ves con el tema del auto? Sí, exactamente. Que no te lo compré, bueno, no importa. Está listo. Emiliano, ¿qué pasó ayer en el accidente donde vos venís por la senda peatonal? ¿Correcto? Exactamente, como se ve en el video. Sí, senda peatonal. En realidad yo iba con alimento en una bolsa cruzando la senda peatonal. Sí. Acaba de llegar a atender en el hospital de Paquia. Sí. Y cuando voy cruzando se da el verde para la calle, digamos, perpendicular. Sí. Que va de sur a norte. Correcto. Y bueno, como doblan los autos y justo cuando voy llegando al final de la senda peatonal, la camioneta, una camioneta a mano que va doblando, da toda la impresión que acelera y cuando la veo de frente, que ya me chocaba, me logro hacer un esfuerzo para tirarme hacia atrás y esquivarla. Y bueno, y ahí me caigo al piso, me raspo todo y... Emiliano, vos sabés que hablamos claro con vos siempre. Emiliano, ¿no te mató? Pero por un segundo, ¿eh? Es que eso es lo más preocupante. O sea, yo por suerte no tuve ninguna más que escoriaciones, pero daba un paso más, medio metro más, y me agarraba de lleno y me pasaba por arriba porque este muchacho no tiró a frenar. Todo lo contrario, aceleró y lo primero que me dijo fue no te vi. Lo cual me parece más grave todavía porque digo, no podés ir doblando en una esquina, acelerando a toda velocidad y no mirar. Es increíble. Vos sabés que hablamos increíble hoy del programa, hablábamos de seguro. ¿Tiene seguro este hombre? ¿Le vas a iniciar alguna acción legal? Tiene seguro, no voy a hacer acción legal porque no es mi forma. Pero más que nada fue el susto y yo lo primero que pensé, una persona en otras condiciones de mayor edad... Lo mata. ...o con otras condiciones de movilidad, seguro no le pasó a lo mismo. Y por un poco más, si me agarraba realmente me pasaba por arriba porque... No estábamos. Es más, si ustedes vieron la foto del pantalón, quedó raspada la... Me quedó todo raspado el pantalón y digo, y la goma por poco no me agarra, pero... La verdad... Un metro más, medio metro más y era otra cosa. Emiliano, gracias a Dios estás vivo, estás bien. ¿El chico te pidió disculpas, frenó? No. ¿Perdón? No se bajó de la camioneta, es más, llegó el padre y tampoco me pidió disculpas, es más, lo atinaron a decirme, usted debería haber cruzado por la otra calle, en la otra zona petonal. No, la gente es bruta. Bueno, ¿podés hablar con gente ignorante? Yo no hablo mucho con gente ignorante, no sé... Exacto. Pero para mí, ante la soberbia, yo le iniciaría en acciones legales, pero es un consejo, yo no soy nadie. Pero no podés. ¿Cómo él te va a contestar eso? ¿Me paro, te digo perdoname, no te vi, cómo estás, intercambio teléfonos, hablo con vos? Obviamente, eso es de persona bien nacida. La verdad que, Daniel, lo más preocupante es esa sensación de que la gente tiene esa impunidad con el peatón, no solo de no respetarlo una vez que pasa una cosa así, como decís vos, sino de no bajarse y decirme, che, necesitas algo, tomá mi teléfono, te puse una mano... Encima el padre, que el pibito es menor, perdón, no conozco nada, por eso te pregunto. Mucho yo tenía 20 años. Te cuento que estaba, yo llamé a la policía, le hicieron el control de alcoholemia, le dio positivo. Ah, bueno, ya está. Ese es un dato. Iba manejando en chancleta, como yo le digo a la policía, está prohibido manejar en chancleta más semejante vehículo. Así que bueno, vamos a ver. Y el padre, en vez de decirte perdón de rodillas, doctor Schindler, a vos y a tu familia, que los conozco yo hace 50.000 años, en vez de pedirte perdón, humillarse, pedirte perdón por el hijo que estaba con alcoholemia positiva, te dice, che, podría haber... escúcheme, no se da cuenta que está por la seta peatonal. ¿Cómo atropella usted a la Amarok? Una vergüenza. Emiliano, un abrazo grande, el abrazo es demasiado bueno que no inicies acciones legales, ya es problema tuyo. Yo te mando un abrazo grande y mi respeto de siempre a vos y a tu viejo y a toda tu familia. Gracias, Daniel. Un abrazo para vos y toda la gente ahí. ¿Y el padre es un hombre conocido? Mira, lo único que te puedo decir es que los dos andaban en camionetas nuevas. No los conozco, ninguno de los dos, la verdad que por ahí alguien comentó que esto parecía propósito, pero no nos conozco ni creo que me conozcan a mí, así que... Te están conociendo ahora y es digno que te pidan perdón, hermano. El perdón es lindo, ¿viste? Cuando uno se equivoca pide perdón. Emiliano, ¿qué pasa? Sí, dale. Una cosa más, Daniel. Más que el asunto, el caso particular, realmente hay que tomar conciencia... ¡Qué vergüenza! ...de que uno cuando doble a la esquina, más allá del semáforo, tiene que tener en cuenta quién está cruzando la acción de peatonal. Obvio, si no, lo que yo decía, todo el mundo va a cruzar por la mitad de la calle porque es más seguro ver los autos desde lejos que cruzar por donde corresponde. Y eso no puede ser. Estamos todos locos. Debería actuar un fiscal de oficio, hermano, y llamarlo a declarar. O sea, no puede estar con la colemia positiva. Pero eso pasaría en Holanda, ¿no? Acá en la República de La Rioja. En la sociedad civilizada, no. Olvídate. Hermano, querido, abrazo a tu familia. Un abrazo, gracias. Chau, loco, chau, chau. Gracias, don Romero, gracias, Flor. Nosotros nos recordamos mañana jueves para hacer esta fiesta informativa que es...